Música Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Hijo mío, donde quiera que tú vayas, lleva siempre mis consejos. Sí, mamita. Si por culpa de tu mujer, a tu madre no das de comer, rusa no te vas a volver. ¿Y qué más han traído? Acá lo han traído Chuchito. ¿A mí? No me acuesto muy solita. Y tu papito no viene a verme. Y tu mamá, no me meterás en la misma casa con tu mamá, ¿no? ¿Por qué, Chuchito? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname, Chuchito, por mi amor. El Ragao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!